Yo soy el cantante que hoy quiere brindar con mucho sabor su alma de cantor. Te lo dice Claudio Morán, hoy y siempre. Gracias amigos míos por su afecto y cariño, gracias por sus aplausos que me llegan al alma. Esta noche cantaré con todo el corazón, esta noche brindaré con mucha emoción. Quiero vivir así, cantando con pasión, disculpen por favor si mi voz se quiebra. Siento un gran dolor, le doy gracias a Dios, la vida es así, yo sigo cantando. Canto para ti, esta mi canción. Canto y soy feliz, yo quiero cantar. Canto para ti, con inspiración. Canto y soy feliz, la cumbia me va. Gracias amigos míos por su afecto y cariño, gracias por sus aplausos que me llegan al alma. Esta noche cantaré con todo el corazón, esta noche brindaré con mucha emoción. Quiero vivir así, cantando con pasión, disculpen por favor si mi voz se quiebra. Siento un gran dolor, le doy gracias a Dios, la vida es así, yo sigo cantando. Así, Claudio Morán, vivirás por siempre, en el corazón de todos los peruanos. Con sentimiento, te lo dice, Gilbert Aguilar, tu amigo Lucho Paz. Canto para ti, esta mi canción. Canto y soy feliz, yo quiero cantar. Canto para ti, con inspiración. Canto y soy feliz, la cumbia me va. 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 Canto y soy feliz, la cumbia me va.